50 aquí, viene pues correr 50, lo pillado tú, 50 Ya, pero ya Ahora sí, ya, ya Ya, ya, ya ¿Dónde está el S&P? 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 ¡Suscríbete! 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 Esta se hace la foto más fácil de lo que pensaba, eh Esta es una escena de ruedas Con ruedas es más difícil Esta no, nada, nada Y ahora vamos aquí Ya es muy tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¿Vamos? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¿No estás contando? ¡No! ¡No! ¡No ve a nadie! Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Música ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Estas en la misma! ¡Me he querido por ella! ¿Otra otra, no? ¡Claro! ¿Seguro? Creo que sí, vaya, no sé. Dale, dale, es igual. Queda esta, pero esta es la que entrarás. Pensé que era esta la que entraba. Te dije, esta que queda, entonces la siguiente queda la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está. Te falta por la derecha. Aquí se puede. ¡Claro! ¿Aquí sí? ¡Sí, claro! ¡Entrate ahí! ¡Ah, por eso te digo! No, pero que para que no estuviera. Eso ya sería lo visto. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal que da gusto? ¡Uf! Hay mucho tráfico, es lo malo ¿Tú qué tal de compi? Bien, ya sabía lo que había y... Es mejor esto que en Urburing. ¡Me impresiona tanto! ¡Hostia! ¡Me lo estoy jalando eh! pongo el chisme